Hoy no tengo nada que decir Aunque si puedo cantar para decirlo Tengo la mente confusa Hoy no me ayudan las musas Hoy no tengo nada que decir La desilusión que pesa en mí Influye terriblemente en mis modos Las traiciones dejan mucho Lodos Y fue solo vicio lo que hubo Mi ceguera solo lo sostuvo Pero sé que con amor todo se vence La razón en todo caso está presente La traición siempre se paga estoy seguro Solo vicio te movió en tu mundo oscuro